Hola, ¿cómo están? Yo soy Hela Cosedra y para hoy les tengo de nuevo, después de mucho tiempo, un haul, o bueno, les voy a mostrar más o menos todo lo que he comprado o me han regalado en el transcurso de dos meses, estamos en mayo, quiere decir que lo que me dieron en abril y lo que compré, bueno, en abril y marzo, sí, marzo, abril y lo que va de mayo, incluso tengo un paquete que voy a abrir porque no lo he visto, así que ustedes me van a acompañar. Así que ustedes y yo, ¡vamos al taller! Los tengo revueltos, no los tengo por orden cronológico, pero voy a mostrarles, tal vez por marcas, tengo Masglow, tengo de Checo, tengo otra marca que no la sé y tengo otra que se llama Encanto Natural, aparte tengo otro producto que no es esmaltes que me parece fantástico porque quiero comenzar a probar otras técnicas y esto me parece genial. Les voy a mostrar, compré varios esmaltes porque bueno, estuve en el outlet de Masglow aquí en Bogotá y me impresioné la cantidad de precios tan increíbles que ustedes pueden encontrar esmaltes. Encontré el combo de holográficos, está, bueno, estos no tienen nombre, pero está el rosado, el verde, el morado y el azul. Estos fueron los cuatro holográficos que sacaron de la colección a $3,000 pesos, realmente antes eran más costosos que los normales, pero estos los conseguí en el outlet a $3,000 pesos y me pareció súper económico. Los otros precios no me acuerdo muy bien, pero sé que tuve un descuento y bueno, ahí les cuento. Si ustedes son profesionales en uñas o por ejemplo tienen un título o trabajan en uñas o haciendo manicure o esto, pueden ir a las tiendas Masglow y allá les hacen un descuento. Bueno, ustedes preguntan, no me acuerdo muy bien, a mí me preguntaron varias cosas e incluso tuve que presentar mi planilla de pagos de salud, pero bueno, me dieron un descuento, me pareció fantástico. Esto pasa en las tiendas de Masglow. Les voy a mostrar otros colores que compré, que creo que ya les había mostrado muchos en Instagram, estos los compré en marzo y a comienzos de abril. Tengo el parcera, que me gustó mucho el color, que es un amarillo, un crema, súper lindo, se llama parcera y estos dos realmente los compré por el nombre porque son emprendedora y tejedora. Me pareció... ¡Ah! Este no es el tejedora que hicieron, mi tejedora. ¡Oh! Lo tengo refundido, este es el amorosa. El tejedora también es un rosa súper bonito. Y los últimos que compré, que de hecho les voy a mostrar... ¡Oh! Mentiras. Ya esto debieron... Ya debieron ver estos que fue en el de matrimonio. En el video tutorial de matrimonio grabé con matrimonio y con este que se llama Regia. Y bueno, estuvo bien chévere ese tutorial. Cuéntame en los comentarios si ya lo vi. Luego les voy a mostrar algo divino. No tienen marca, realmente son como esmaltes chinos. Los compré por una tienda en Instagram. Y fueron estas tres coquesis. ¡Oh! Son divinas. Las compré en pelo blanco, que es como yo en este momento. Rosado, como lo he tenido en algún momento. Y amarillo. Así no lo he tenido, pero me gustó. Amarillo. Es divino. Los colores son un verde con un poco de glitter. Como si tiene un glitter muy, muy pequeñito. Lo mismo pasa con el rosa. Y este... Menta súper clarito. Estos me parecieron absolutamente preciosos. ¡Vamos a parecer a mí! Ahora les voy a mostrar la nueva colección Renacer de Checo. Vienen siete colores. Son este verde menta también, que es un poco más fuerte que el que... Este es más clarito. Es un verde menta súper bonito. Tengo este rojo, que le encantó a mi mamá. De hecho, estoy haciendo este haul y de una se lo tengo que devolver porque le encantó. Es de mi favorito. Azul. Amo, amo los azules. Y es un azul como... Me encanta. Me encanta porque es como muy primario. Muy lindo. Está este rosa, que realmente es como un traslucido para ser francés. Es bien traslucido. No tienen nombres, tienen números. Entonces, más o menos les puedo decir que son del 140. Y ahora vamos a ver hasta qué número. Tengo este rojo, que este es de mis ojos favoritos. Me encanta. Y tenemos dos rosados. Aunque en cámara no parezca, son completamente diferentes. Ahí más o menos se ve. No. Bueno, son muy distintos. Este es mucho más neón. Este es más pasteludo. Miren que ahí sí se nota. Bueno, son esos siete de la colección Renacer. Ya supongo que los consiguen en las tiendas. Este sí me los envió Checo, que está en todo un proceso súper chévere de renovación. Y bueno, hay que apoyar. Hay que apoyar. Búsquenlos en Instagram. Y eso. Vamos a abrir un nuevo paquete. Tu, 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 tu. Lo voy a abrir, lo voy a abrir porque realmente no sé qué es. Y esto me lo enviaron de Encanto Natural. Les voy a mostrar. Miren, me encanta el logo. Es como un porco spin, pero con matitas. Muy lindo. Bueno, esto. Esto que hay por acá. Tenemos un sobrecito. Vamos a ver qué dice el sobre. Ah, son los colores. Dice esmaltes ecológicos, libre de 10 componentes tóxicos. Y bueno, genial. Para más información, Encanto Natural, Encanto con K. Y vamos a ver qué colores me enviaron. Quiere decir que tienen, o sea, la mayoría de esmaltes, por ejemplo, el de Masglot, dice que es for free. O sea, son cuatro, libre de cuatro componentes que son muy químicos. Sé que algunos se han comprobado que son cancerígenos. Realmente Checo no dice, pero dice, ah, mentiras. Dice libre de tolueno y formal de ido. O sea, supongo que esto debe ser three free. O sea, tres free. Y esto es for free. Ustedes saben que yo no trabajaba con, o trabajo todavía con Belier, que es five free. Shine, que es five free también. A mí me encantan los esmaltes de Pure Chemistry, que son 11 free. Y ahora tenemos estos que son 10 free. Encanto natural. Quiere decir que son muy, muy naturales. Podemos usarlos con las niñas menores de siete años. Ustedes saben que como recomendación no es, pues no es bueno aplicarle esmaltes a las niñas menores de siete años. Y pues esto un poco nos da garantía que no vamos a aplicar ningún tipo de químico en nuestras uñas. Miren los colores. Este color está súper lindo. Mirenlo. Es un color que seguro mi mamá me va a robar. Pero está súper lindo. Es un rojo fuerte. Tenemos otro menta. Vamos a ver, compararlos. Este. No, es un más oscuro. Genial, tengo varias tonalidades de este menta. Me parece súper lindo. Este color me encantó. Súper natural, me encantó. Es como nude. Pero no tengo esta tonalidad de nude. Muy linda. Y un lila fuerte. También súper lindo. Hay una particularidad en estas tapas. Y es que son reciclables. O sea, como de plástico reciclado. Esto no lo he visto nunca. Me parece una idea genial. Bueno, Tenfree. Súper recomendados. Voy a probarlos. Obviamente no los he acabado de abrir. Así que, ni idea. Vamos a ver qué fue lo último. Y además, porque les cuento que esto fue un regalo de Juan. Ustedes saben quién es Juan. Bueno, si no saben, tienen que explorar un poco más mi canal. Resulta que voy a comenzar a explorar otras técnicas. Yo, bueno, ya estoy con las plantillas. Que ustedes saben que las consigue en achilacocedora.com. Me gusta ya como explorar con varias herramientas. Pero esta es una técnica que no había, no he hecho mucho. Realmente porque no tenía, pues no tengo muchas herramientas. Tenía unas placas. De alguna vez una tía hace como unos cinco años me regaló. De esos que vendían en televisión. Venían con un estampador de este estilo. Horrible. Lo intenté y no me funcionó. No quise volver a saber de él. Luego de la cajita de Diana me regaló este estampador súper chévere. Y ya fue como, quiero. Pero seguía teniendo las estampadas, las placas de, pues estas chinas, no sé. No me funcionó. Pero, miren el regalo tan chévere. Es una placa de Muju. Miren, ustedes van a abrirlo conmigo. Entonces, es genial porque, no sé, tiene esta parte plástica. La mayoría de placas vienen sin esto. Me pareció muy bonito. Esto es una marca de Londres. Y vamos a abrirlo. Van a abrirlo conmigo. Ay. Ay. Ay, genial. Quiero comenzar ya a explorar esto. Qué linda. El tema. Miren, ahí se está viendo todo mi desorden allá atrás. El tema es como tribal o azteca. Dice como explorador. Sí, colección explorador. Hay unos indios y varias cosas. Voy a probar esta técnica. Acá está como el... Ah, bueno. Y también viene con este estampador que ya es mucho más grande. Y transparente. Ay, es delicioso. Bueno, esto tengo que probarlo. Me parece absolutamente genial. Y es una técnica que quiero probar y enseñarles a todos ustedes. Y bueno, de regalito me llegó estos tatuajes. Que es otra técnica que quiero probar. Tatuajes para las uñas. Son como unos unicornios. Está bien curioso. Entonces voy a probarlos. Y listo. Eso fue mi haul de mes de marzo, abril y un poquito de mayo. Vamos a ver qué otras cosas puedo recopilar. Y cuando tenga un poquito más para mostrar, pues hago otro haul. ¿Qué les parece? Escríbanme en comentarios si les parece bien esto. O si les parece como, oh, qué aburrido. Realmente no sabía si hacerlo. Pero muchos me han preguntado, como, ¿qué? ¿Qué has comprado? Explícanos qué... ¿Por qué lo compras? Compré los holográficos porque me encantan el efecto. Y me parecieron muy económicos. Los de Yer me los regalaron. Y he probado algunos. Y de hecho lo han visto en algunos de los tutoriales. Y me han gustado muchísimo. Estos me los enviaron y... Ups. Estos me los enviaron y los voy a probar. Entonces les voy a ir contando en otro video. Y realmente los compré solamente por coleccionar. Porque estoy segura que no es el esmalte. Es que sea el más duradero del mundo. Bueno, espero les haya gustado mucho este especial. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. O notificaciones en Facebook o en Instagram. Porque todo el tiempo estoy dando contenido nuevo. Para que ustedes se enteren de lo que estoy haciendo en decoración de uñas para ustedes. Recuerden también ver los videos anteriores. Y les mando besos y abrazos al promayor. Nos vemos en el próximo video. Chao. Para que seas súper creativo y hagas diseños distintos siempre. Lo que hacemos es...